Todos los errores de hoy para adelante, los errores tenemos que saber que son buenos porque gracias a los errores vamos a conseguir los aciertos y los andes a los 82 años de vida está vigente y está con unas ganas tremendas de seguir para adelante y seguir mejorando. La muestra, la muestra está dentro de las personas presentes, verdaderamente, verdaderamente privilegiados. Llámese, llámese por decir un nombre, quizá después puedo omitir otras y puedo cometer un error. Hugo Chaparro. Un fuerte voto de aplausos. Y así por el destino, y así por el destino, va a recibir un homenaje de esta directiva. Y así por el destino, señores, familia Atena, el día de hoy, si vamos a comenzar a premiar a todos, pero ya le hemos hecho simbólicamente. Uy, Chaparro. El día de hoy, no solo vamos a premiar, sino con el corazón y la mente, estamos reconociendo verdaderamente al andino y a las personas, las familias que toda una vida nos acompañan. Todo una vida nos acompaña.